Ten secos remaining chicos Ya calibró Choco? No mano, no calibro Me quedan 9 partidas Listo chicos, vamos a ver la partida entonces Cambiar la cámara Bristleback, ellos son los chicos de Amburguesa Mientras tanto en la facción de Dire Snaking con este Shadow Demon Tenemos a Moominder con este Axe En pantallas tenemos a Braille con este Ode Tenemos también a Awi2000 con este Chen Y por último tenemos a Eternal Envy con este Pancholier Pero ellos son los chicos de Pepegas Mientras tanto en la parte de abajo comienzan a molestar al Axe Gira, gira Axe Milos Y ahí está, otro golpecito más Otro más Siguen por aquí los chicos entonces Axe sigue con lo suyo, otro golpe más Ahí está la ropita del Axe para lo que quieran ver Uh, doradito, ahí está Doradito, fino Ahí está Axe Milos Y se va nada más Moominder Vamos a ver en la parte de abajo Héctor, es un Bristleback Carry, repito Vamos a ver Ahí está Stinger Otro golpecito más Listo, por ahora van uno a uno chicos Es un Veo 3 Vamos a ver, luz cegadora por parte de Keeper of the Light Llega Snaking Uh, 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 cuidado Lo van a negar Eso, joder Listo, ahí está el Washbuckle por parte de Eternal Envy Ahí está también el Torrent por parte de Scofield Siguen peleando los muchachos Luz cegadora Se puede morir Agui de Dauze Se va a morir Agui Un golpecito más Y... Cuidado Un par de golpes más Y no, al final sobrevive Listo, la parte de abajo Ahí está Moominder Ok, Héctor Sigue presionando Héctor Va a trabajar en lo que viene a ser esta... Faceboots Así es Y en la parte top Agui 2000 Creo que se va a morir Y... Agui 2000 Luz cegadora y muere Agui 2000 A manos de Stinger Que utiliza esa luz cegadora Para darle el knockback Que se empuje Al Chain Y puedan matarlo al final Vamos a ver Héctor Disper Sigue ahí entonces Diabólico de Dic en 10 segundos Tiene Sprint Air Disponible ya Oh... Al final Whisper Se puede estar muriendo a Hui 2000 Como molesta Hui 2000 Igual Echado Poison Snaking El Body Glow La telequinesis De Chris Brown Fate Ball utilizado Se puede morir a Hui 2000 Un torren, un torren, un torren Adivinando dónde podrías estar Un torrencito Eh, por aquí Epa El Watchbook El que ha robado Chris Brown Pero al final falla A Hui 2000 Sigue por aquí Se va a morir a Hui 2000 Sin killing Esprit para Snaking Snaking, Snaking, Snaking Pero sigue en efecto Lo que viene a hacer El Demony Y se va a morir rápidamente También ese Chavo Demon Sigue peleando Whisper Utilizó lo que es el Sprint Air Y Eternal Envy Tiene un 18% de daño reducido Gracias a ese Shield Crash Y al final Chris Brown Le dice ¿A dónde te vas hermano? Lo sigue molestando Tiene 4 Null Talisman Cuidado Chris Brown Tiene que salir de aquí Porque va a llegar el Teluca Se puede morir Eternal Envy Sigue peleando la telequinesis Y adiós Eternal Envy Eternal Envy Se puede morir Ahí está el torren Se muere rápidamente También Eternal Envy Puede morir Snaking Y ahí Chris Brown Sobrevive muy buena En la jugada Y se va a morir aquí Rápidamente Shadow Demon A manos de Whisper 5 a 5 Está bonito el juego O sea El modo Para la gente Que no entiende O sea Está fácil De entender Pero es como que Mucha gente Va a apostar Como ya ha pasado Y dicen Ah no ¿Por qué banearon eso? Carajo Reniegan Y mira aquí Atrapan a este OD OD que va a aguantar Tiene After Imprisman Se va a morir el OD Rápidamente Axe Milos Utiliza también ese Crawling Plate Lo van a matar rápidamente Llega Whisper Con todo el daño Y ahí está Damage señores El daño que cae Y mira Chris Brown Ha robado lo que es este Rolling Thunder Mira Hubo Vaibo por parte El OD El OD El OD El OD Se puede estar muriendo El OD sigue peleando Scofield Scofield El OD sigue golpeando Salen desde que lo he utilizado Ya no hay buyback 69 segundos abajo Bien jugado Dice Braille 16 a 10 el marcador Y ahí están los chicos De hamburguesa Se lleva un buen kill Sobre el OD Gracias Le pongo al Axel Sigue haciendo su Dota Mientras tanto el OD También está en su Dota No tiene Tiene TP Pero mira No pueden hacer mucho Dice Bueno Van a seguir avanzando A cara muchachos Van a perder Este derraso En la parte de abajo Axel Milos Haciendo las suyas El torre En el torre En el torre Por parte de Scofield Sigan aguantando Los chicos Tienen que descargarse En el Magi Y ahí está La mano de Dios La mano poderosa Sigue ahí Avanza Héctor Sigue con la reducción De armadura Sigue golpeando Axel Tiene que retroceder Llega ya este OD Con una runa doble daño Pero para que llegas OD Para golpear aquí Se va a morir El Chistelback Se muere el Chistelback Nada que hacer Se van a llevar Lo que es la barraca De Rango Pero la de Millie Objetivos Loco Estudien loco Porque van a seguir peleando Se va a morir Aquí Stinger Muere Stinger Eterna Lemby Al final retrocede Objetivos La barraca de Millie Se la llevan Al final los chicos Y ahí está Scofield Haciendo la combina Sao con Zazawa Eterna Lemby Sobrevive apenas En la base Nada que hacer Impa Se están divirtiéndolo Veo que se están divirtiendo Bien Se están Están tirando Su botita Aquí los chicos Chris Brown Muy tranquilo Vamos a ver Entonces el Rubik Ole Para atrás Que fue loco Dice Chris Brown No se va a morir Aquí el Chistelback Nada que hacer Double kill Para Moon Minter Se están divirtiendo Realmente Este tipo de torneos No oficiales Son bacanes Algunos Por el tema De que Aquí la gente Se divierte No es para ver Así Dota super serio Aquí Vas a ver Chris inusuales Quizás combinaciones Bonitas Y eso es agradable Eso es bonito Eso es mucho bonito De ver Chima Sí Pero al menos Se llevaron Ese de Rax Los objetivos Se puede morir Porque ya no hay Disruption Pero ahí Está aguantando Como puede Axe Activó también El Hub Defiance Chris Brown Está presionando La parte Pero miren Este centauro montaño El centauro montaño Haciendo la suya Está el Disruption En el Atron El Prismando También utilizado Llega Bright Para golpear a Whisper Whisper se va a morir Rápidamente ¡Mis ojos! Scofield pone XD ¡Mis ojos hermano! No Se va Scofield El que se va a morir Posiblemente Es el Kipe De la luz En toda la cabeza Y Héctor dice Yo me voy Llega Eterna Lemby Eterna Lemby Eterna Lemby Lo quieren matar A este Bristleback Se va a aguantarse Mucho el Bristleback A ver Bristleback Llega Snake In Disruption Y ahí está No tiene Demonic Purge La purga demoníaca Y ahora sí Ya me duele Mano Ya para Me duele No me golpee Por favor Mano Llega Chris Brown Ahí está Moonminder Para atrás Mano Le dice No hay problema Está hardcore Eso Ya está Ok Agarraste rápidamente Este Kunka Whisper El Stunt De Whisper Kunka Intenta aguantar Tiene Godspeed Mira Combina con Todo La combinación Aquí Llegó Chris Brown Utilizó ahí También todo Lo que pudo Ah Tenía Shield Crash Por eso Hizo buen daño Avanza por aquí Y encima Este Rubik Va a robar De nuevo No Mantiene todavía Shield Crash Ahí está El Stunt Vamos a ver Hasta dónde Se va Chris Brown Sigue haciendo La jugadilla Y mira Lo quiere matar Agui 2000 Chris Brown Llega también Eterna Lemby Chris Brown Tiene que salir de aquí Chris Brown Utilizó el Shield Crash Van a seguir perdiendo Los muchachos Se murió Axe Milos Chris Brown Avanza Shield Crash Agui 2000 Se va a morir Ilumine Y se muere God Life Para Chris Brown Sigue avanzando Los muchachos 24 a 17 Vamos loco Estudia Impacta Sobre Eterna Lemby Activó la BKB También aquí Braille Vamos a ver Los chicos Siguen avanzando Héctor dice Estudia loco No me importa Se va sobre este OD El OD que sigue peleando El OD que recibe mucho daño Watch Buckle Por parte también aquí Eterna Lemby No Dos segundos más Van a seguir peleando Murió el OD Eterna Lemby Puede ser la próxima víctima Eterna Lemby Tiene 54% de daño Reducido Gracias a su Shield Crash Y al final Se muere Este Chocovic Prelea aquí Eterna Lemby Cuidado Van a seguir avanzando Los chicos Sigue Whisper Quiere matar Eterna Lemby Pero el Prowler ayuda Eterna Lemby Utiliza el Rolling Thunder Vamos a ver Oh Eterna Lemby Oh Lo mandas a volar No te creo Loco Sobrevive Whisper Eterna Lemby Watch Buckle Y lo vas a matar A Whispercito Llega Scofield Un poco tarde Lo vas a marcar ¿A dónde te vas mano? Le dice Ven para acá Lo retiene aquí Eterna Lemby No lo deja regenerarse 30 segundos Por acá van a avanzar Los chicos Han utilizado el Smoke Tienes BKB En Pancho Alier Y si Debería cuidarse Aquí Ah Stinger se muere Boom Adiós Y van a seguir peleando Acá los muchachos Héctor Ok Van a pelear con este Axe Axe que se puede morir Es mucho daño Ya que está recibiendo A Axe Ruby Cuidado por ahora Pero Héctor también recibe daño Lo están castigando bastante No activaron aquí Lo que es el Sgrime Sigue peleando los chicos No Se va a morir Whisper Al final retroceden simplemente Los muchachos De Amberguesa Molestan a Héctor Listo Axe Mira como molesta el Axe Muy buena Y en toda la cabeza Axe Axe Oh Justo a tiempo La Lotus El Disruption pues Justo a tiempo Esa Lotus Ah Precisa Precisa La Lotus Radiance Middle Tower Is under attack Está Vamos a verlo chicos Never do day Choco Listo por aquí Van a activar la BKB Rápidamente Oh Héctor 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 Problemas Vamos a ver Snaking Snaking Otro golpe más No hay problema Dice Snaking Hay que matar Rápidamente a Whisper Whisper Snaking por aquí Siguen peleando los chicos Héctor Ahí está Con la Lotus Or encima Tiene la pipa Para activar Si desea Ahí está la Lotus Or Porque Axe Estaba utilizando Lo que es esta Este Yule Scepter Sigue peleando Scofield Chris Brown Van a querer matar A lo de Eternal Lemby Ya está Imparable Retrocede Héctor Entra Willow Whis Sigue peleando Y mira de nuevo Chris Brown Utiliza lo que es El Merced Scar Puede matar Aquí a lo de Eternal De que va a morir Se puede morir Rápidamente Moon Mender Moon Mender Y esta también La reducción de armadura Por parte del amigo Héctor Se puede morir Moon Mender Sigue más Viscosidad nasal Y adiós Axe Milo Muere 29 a 30 El marcador Pancho Lier Escapa Ok van a seguir por acá Pelando muchachos Moon Mender Van a arducer Por aquí Cuidado Van a hacer por acá Los muchachos Todavía no Y Otro golpe más Y mira Llega también el Gold Ship Willow Whis Sigue la pelea El daño que sale 104 segundos abajo Este Shabo Demon Axe Axe sigue molestando Axe puede hacer el dotita Rolling Tonde por parte Eternal Lemby Esta Eternal Lemby Regresa Sanity Se cree utilizado Retrocede Héctor también Avanzan los muchachos Cuidado por ahora Sigue peleando aquí Héctor Héctor también Crislao Primera Y toda la cabeza En toda la cabeza Nuevo Double Kill Moon Mender Muele también El Kispe de la Luz 30-33 El marcador Tico mil diferencia De valor de Neto A favor Y son 6K Triple Kill Para Moon Mender 3-2-2 Se escribe Braille Rubik Y cuidado Héctor 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 Va a avanzar un poquito más Eternal Lemby Listo Eternal Lemby Es el objetivo aquí Pero te va a durar bastante Tiene reducción del daño De 36% Eternal Lemby Activa la BKB Quiere matar ahora Keeper of the Light Eternal Lemby Rolling Thunder Epa Por aquí avanzan De nuevo siguen peleando Y problemas con Héctor Héctor activó la BKB Pero aún así Sigue aquí peleando Con Moon Mender Va a morir rápidamente Entonces Rubik Rubik Por el tema Para Scoffin Atrapa de nuevo Entonces a este Whisper Aquí intenta entrar La pelea Whisper utiliza también El speeder Van a seguir peleando También el torre Por parte del amigo Scoffin Y ahí está el buen Soccer por parte De Ana Mender Sigue peleando Demasiada utilidad De la parte de mí Sigue peleando con Héctor La mano de Dios Utilizada por parte De Abus Tansan Héctor Tiene que retroceder El rasiado daño Que recibe el Quill Spray Se puede morir Snake Que sigue ahí El daño Se muere También el amigo Snake Muere también Héctor Double King Para Moon Mender Sigue presionando La parte de mí Los chicos De Pepegas Y dale con todo Le dice Moon Mender Porque no tiene Buyback Este Bristol Sigue golpeando Acá a los muchachos Aquí no hay que lanzar Vamos a ver Entonces Hermanos Están destruyendo Aquí el Ancestral No lanzan No lo van a lanzar Te van a pelear Los muchachos Hasta el final Vamos a ver Entonces Axe Tiene que retroceder Y mira Se quieren llevar Este Ancestral Aguanta Aguanta El Ancestral Aquí Héctor Héctor Otro golpe Más Ahí está También Mira aquí El Willow No se van a llevar Nada Los chicos Siguen golpeando Entonces va a seguir La pelea cerca También de la fuente Este daño Que recibe Lo de Lo de Lo de Pero Eterna Limit También recibe daño Por aquí 54% de daño Reducido Y se va a morir Rápidamente Lo de Siguen golpeando También los chicos El Willow Sigue haciendo daño Y mientras tanto El Axe Intenta escapar Y mira lo que Es también Intenta golpear De la central Y acá también Los Chris Por una parte De mid Luz cegadora Por parte También del amigo Stinger Retrocede La Lotus Ahora activada Por parte de Héctor Lo mandan a volar La Héctor Tiene que salir De acá Whisper Activa también La Glimmer Que llega Chris Bravo Y dice ¿A dónde vas? Moonminder Lo va a perseguir Lo va a perseguir A Moonminder Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y el Ancestral El Ancestral El Ancestral Se cae la yuca Se cae la yuca Tiene que llegar Héctor Para salvar esto Había de hacer todo Va a ir por parte De Pancho Lier Va a ir por parte De Axe Lilos Axe de nuevo Hermano Este Perseguir Sigue la pelea La beca Bien activada Sánchez Y Chris También utilizada Por parte de Brian La beca También de Whisper Avanza también Chris Bravo Retrocede Intenta repeler Un poco el ataque Pero no va a ser posible Se va a morir Chris Bravo Se va a morir También Héctor Willowind Utilizado por parte Del amigo Stinger No puede hacer mucho Retroceden Acá los chicos Scofield Está en la parte Debajo Junto a Whisper Es defender Todo aquí Porque los chicos De Pepega Se pueden llevar Esta partida Cuac 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 Dicen Un Divine Rapier Dash Con Lach Y Sufren Dicen Con Lach Y Sufren Se fue lo de Cuac 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 Pack Packed Los 180 de ping BKB Activada Y ganan Los chicos De Pepega